Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema que es de mucha importancia Sobre todo para aquellas personas que tienen su negocio Y pues tal vez es nuevo O quieren incursionar a través de las redes sociales Pues promocionando todo pues su producto Pero pues tal vez no tiene idea de cómo hacerlo Pues aquí tenemos a Ángeles May Que ella es del programa Impacta Empoderando Pues nos viene a hablar sobre una convocatoria de taller online Sobre las redes sociales para ya decíamos para su negocio Así es que pues ustedes estén atentos para ver si puede participar O mejor dicho yo creo que sí puede participar Y aprender pues sobre todo pues cómo manejar las redes sociales Y publicar todo ese producto que usted tiene en su negocio Buenos días Buenos días Darlene Como siempre pues muchas gracias a ustedes y a la comunidad que nos está viendo Comentanos un poco Es importante digamos ahora en la actualidad pues todo va de la mano con las redes sociales Y pues hay algunos negocios que tal vez la persona pues como que no maneja mucho ¿Qué es lo que debe hacer? Comentanos un poco sobre este taller que se va a llevar a cabo ¿Y qué es lo que ustedes van a impartir para que pues esos dueños de esos negocios participen? Sí, bueno Esta convocatoria está dirigida principalmente a lo que son mujeres emprendedoras Por supuesto también pueden participar hombres de todas las edades De todos los rubros e industrias Está dirigido prácticamente a lo que es adquirir habilidades blandas En lo que es el uso de las redes sociales Sabemos que con todo lo que es este cambio tecnológico Las redes sociales han venido a crear lo que es una herramienta muy O sea de gran impacto para lo que es no solo el crecimiento de una marca Sino también para lo que es la construcción de una reputación Para poder brindar credibilidad a lo que vendemos Y sobre todo para promocionar nuestros productos y servicios Ahora digamos por ejemplo en el caso de ustedes ¿Qué más temas? ¿Qué es lo que le van a impartir para que pues la población pueda participar? A lo mejor dicho los que tienen dueño o tienen algún negocio ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Dónde pueden llegar, anotarse o reservar ese equipo? Bueno, la convocatoria va a tocar temas importantes como lo son ¿Qué son las redes sociales? O sea ir de un inicio a explicar la función de las redes sociales ¿Cuál es la mejor red social según el objetivo de nuestro negocio? ¿Cómo abrir lo que es una página ya sea en Facebook o una página en Instagram? También lo que son las tiendas en línea que ya están integradas En lo que son estas ambas redes sociales ¿Cómo poder segmentar un público objetivo? Y sobre todo cómo crear anuncios Ya sea desde lo que es la creación del diseño publicitario Hasta lo que es el contenido que va a llevar ese anuncio Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo y cómo hacer, digamos, para participar? La convocatoria está desde ahorita, o sea la fecha actual Hasta antes del 16 de septiembre Va a ser un taller completamente en línea Y nos pueden contactar en lo que es nuestro WhatsApp 78714878 para que nosotros le podamos enviar todo Todo lo que son, todo el material a utilizar Ahora, ¿tiene, digamos, algún costo? No, es completamente gratis Es completamente gratis Comentanos un poco en esto, digamos ¿Qué tanto, pues, se puede percibir, digamos El buen uso de las redes sociales para los negocios, para los emprendimientos? Sabemos que es de mucha importancia ahora en la actualidad Porque muchas personas, pues, ahora te compran en línea Claro, claro Antes de que una persona diga ¿Para qué voy a utilizar unas redes sociales? Siempre tenemos que recordar que la frase es Si no estás en Internet, no existí Eso es un básico ahora para todo tipo de negocios Y es bastante importante recalcar que a través de las redes sociales Nosotros como vendedores y al mismo tiempo como consumidores Estamos en la constante de los productos, de las marcas Podemos nosotros recomendar y llegar a un público mucho más amplio Que lo que sería la publicidad tradicional Entonces, es bastante importante que las personas tengan ese conocimiento De por qué las redes sociales vienen a jugar un papel de gran peso En la construcción de un negocio Ahora, en este caso también, digamos Tienen que irse actualizando Con esto, pues, de las redes sociales No es que creaste tu página Y hasta ahí llegó Pues tienes que estar en constante actualización Algo que, pues, no todos los negocios lo hacen Si te fijas, entras alguna Y te sale una publicación que se dio tres, cuatro meses atrás Claro, esto se trata también de tener una interacción bastante con el público Ahora las personas están totalmente conectadas a lo que es el Internet Las redes sociales es parte del día a día de las personas Nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros amigos Incluso con ciertas cuestiones del trabajo Compramos el INE Entonces, ahora todo gira en torno a las redes sociales e Internet Es por ello que nosotros, como marca Debemos de mantener siempre una interacción constante con el cliente Mostrarle nuevos productos, nuevas ofertas Quienes somos como una empresa Darnos a conocer y estar siempre ahí recordándole nuestra marca Ahora, digamos en este caso Para tener ese buen manejo Siempre tienen que ir en constante capacitación Bueno, más que capacitación Esto sería un aprendizaje sobre los cambios Las redes sociales cambian constantemente Lo que son sus directrices, nuevas implementaciones Como te dije en un principio Cuál es la mejor red social según lo que nosotros queramos transmitir de nuestro negocio Entonces tenemos que tener un poquito de conocimiento de cada plataforma ¿Y esto es lo que ustedes van a impartir en el taller que van a llevar a cabo? Claro, exactamente ¿Es primera vez que ustedes hacen estos talleres o ya han tenido la experiencia? Como decías, sobre todo con mujeres emprendedoras Sí, ya está en lo que es redes sociales Ya es la segunda ocasión que vamos a estar realizando este tipo de capacitación en redes sociales Ahora, en el caso, digamos, pues este taller ustedes lo llevan online Ya ustedes han hecho talleres presenciales Tal vez, ¿qué has notado vos? ¿Cuáles son esos emprendimientos o esos negocios más comunes que puedes ver dentro de todos los participantes? Fíjate que siempre destacan todos los negocios liderados por mujeres Todo lo que es el asunto de alimento, venta de zapatos, ropa, cosméticos Son rubros que siempre se destacan por Nicaragua Son los que más se destacan y liderados por mujeres Ahora, en este caso, digamos, la mayoría, pues voy a decir alimentos, sobre todo En este caso, digamos, igual, fue un rollo fundamental en las redes sociales En estos tipos, pues, de alimentación Vemos que, pues, en el caso de vestuarios, zapatos es lo que más buscan las personas en las redes sociales Pero en el caso, digamos, de los alimentos es igual Sí, tiene igual su demanda, su impacto en la población Porque las personas utilizan las redes sociales para Quiero comprar, tal vez, algo de comida rápida Entran al recesor y buscan los que tienen mejores comentarios Los que tienen mejores publicaciones, mejor diseño Incluso los que tienen un menú en línea Que les permita a esa persona saber qué ofrece esa persona o ese local Ahora, en el caso, digamos, por ejemplo Para que también haya buenos resultados en esto de las redes sociales Es importante, digamos, que en el negocio Este la persona, digamos, calificada meramente Que se dedique a ese trabajo, a estar actualizando lo que son, pues, dichas redes con los productos O meramente lo puede hacer, digamos, el dueño también Claro, lo puede hacer el dueño Por eso este taller también incluye lo que es programación de contenido Porque sabemos de que estar publicado en las redes sociales conlleva tiempo Redactar los anuncios y todo lo que es el diseño gráfico requiere tiempo Entonces también tocamos herramientas que van de la mano con la creación de estos anuncios Y la programación para que ese dueño pueda programar todos los anuncios de su semana O de su quincena Y únicamente esté al constante ver los resultados de dicha promoción Ahora, en este caso, digamos, por ejemplo ¿Cómo hacer para que el cliente se sienta seguro de lo que, pues, estás comprando? Hay muchas también inseguridades, digamos, en las redes sociales Y decir, voy a comprar pero no sé si me van a entregar el producto ¿Cómo hacer para que, pues, esa persona se sienta segura de que le está comprando? De que le va a llegar su producto a la persona, pues, del emprendimiento A la persona que lo está comprando a través de una red social Fíjate que tiene que ver bastante lo que es la reputación Cuando nosotros nos acercamos a un local en línea Siempre queremos ver los comentarios de otras personas De otros internautas que ya han interactuado con esa marca Ver de qué manera se expresan, que si es bueno, buena calidad, buena atención Si tiene el servicio de delivery, si la entrega fue a tiempo Todo ese tipo de cosas va marcando lo que es la reputación en las redes sociales Ahí sí, se puede reflejar esa inseguridad, digamos, de comprar en línea Evitar, pues, como le llaman, pues, las famosas estafas Claro, actualmente en Nicaragua, sí, aunque se ha ido creciendo Todo lo que es la compra en línea Siempre está ese pequeño temor por comerciales, las estafas Todo lo que es los desfalcos Porque pasas tu tarjeta de crédito Que se te van a, tal vez, a robar tu número Entonces, eso es algo que siempre está Pero con una correcta educación O una cultura sobre lo que son las compras en línea Eso ya se va mermando y ya las personas tienen mucho más confianza Para poder realizar todo lo que son sus compras a través de Internet Así es, entonces, digamos, todos esos conocimientos, esas inquietudes También lo pueden hacer dentro de este taller online Que va a ser sobre las redes sociales Para los negocios, pues, recordarle a la población O a los dueños de un negocio Que quieren saber un poco más sobre esto Cuando, pues, se va a llevar a cabo Y cómo hacer y a partir de qué hora Ese día, pues, tienen que estar monitoreando a través de la red Cuando se vaya a impartir dicho taller Sí, bueno, el taller va a ser impartido, como dije En línea, a través de Zoom Todos los sábados va a tener una oración de cuatro sábados A partir de las siete a ocho de la noche Bueno, ¿en qué número de teléfono te pueden localizar? 7871-4878 o en nuestra página de Facebook Impact Empoderando Bueno, muchísimas gracias Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambia que regresamos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni